¿Por qué no me dejé yo matar? Primero porque yo no podía dejar matar a una comitiva que no tenía ninguna responsabilidad en este asunto. Y segundo, tomé una decisión, dejarme matar yo por Vargas. Hubiera sido absurdo. Hubo muchas críticas de esas acciones internacionales, etc. Si yo le pregunto a usted que hay un baño de sangre en la República, entonces pues no hablemos de críticas. No, pero ¿usted cómo lo vive? ¿Usted qué diría? ¿Que yo me dejé inmolar por Vargas? ¿Usted puede preguntar a su pregunta? Sí, yo le contesto a su pregunta y yo se la contesto. Yo me inmolo por la patria. Yo me inmolo por las causas justas. ¿Sabe usted, señora, que las Fuerzas Armadas estaban listas para tomarse la base Taurá a sangre y fuego? ¿Cuáles hubiesen sido las consecuencias para el país si yo permitía que se la tomen a sangre y fuego? Se destruía el equipo bélico ecuatoriano, los aviones de guerra del Ecuador. La más sofisticada, el más sofisticado parque de guerra que tenía el país. Habían 1.500 personas que habían dejado encerradas en la base. Hombres, mujeres y niños. Ustedes hubiesen... Piénsele lo que hubiese pasado si yo autorizo el ataque a la base Taurá. ¿Qué bien pude haberle hecho al día siguiente que salí? No, señora, se toman decisiones en el momento y esas decisiones pueden ser juzgadas como le dé la gana a las personas. Yo actué como creí que tenía que actuar y lo volvería a hacer.